La rompimos en el rating una vez más. Pico de 34 puntos, liderando el horario por lejos. Y eso, como siempre, gracias a ti por preferirnos, por hacernos los número uno. Porque este es un programa hecho para ti con muchísimo cariño. Puro bobo. Puro bobo. Puro bobo. Hoy día, el Cuy está furioso. Los retos son... Bueno, gran parte es culpa de Joshua. Ahí está, ahí está. ¡Tazadazo! ¿Qué pasa, Cuy? Toma amenaza. Toma amenaza. ¿Qué? Es que yo solo he cuadrado. ¿Esto es un reto? ¿Vas a poner el Cuy? ¡No! ¿Qué puede el corte? Venimos con esto y mucho más aquí en esto. ¡Esquerra! Los retos cada día son más difíciles. Más emocionantes. Más divertidos. ¡No! En la secuencia de... ¡El Cuy! Hoy, cobras y leones se enfrentarán en nuevas pruebas extremas. Además, una nueva aventura nos trae nuestra querida mascota, el Cuy Leico. Joana, estamos súper contentos con la gente, ¿verdad? Estamos más que agradecidos. Nuevamente lo repetimos. Día a día nos hacen líderes. El día de ayer hemos tenido picos de 34 puntos de rating. Y eso es solamente por ustedes. El programa de hoy está hecho con todo el amor para ti, en tu casa. ¡Vamos, cobra! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vaya a ganar duro! ¡Vos los leones! ¡Ven en el tiburón a ser esto con Andrea! ¡Y por la cobra Benjamín con la peque! ¡A prepararse! Mientras la preparan, tienes en tu celular un fondo de pantalla para estar junto a tu novio o novia. ¡Qué romántico! Te digo algo. Mira, ¿verdad? Chévere, ¿no? Pero no te encariñes con tu smartphone. Ahora en Movistar puedes cambiarlo gratis por uno nuevo. Este mes, trae tu Samsung Galaxy S3 de Movistar o de la competencia y llévate un LG G3 Movistar. Conoce más en www.cangesmart.p. ¡Gracias, Movistar! ¡Ven en el tiburón! ¡Muy buenas noches, Mr. G! ¡Muy buenas noches! ¡Empezamos los juegos! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, Gino! ¡No te puede ganar Benjamín! ¡No te va a ganar Benjamín! ¡Venga, ahí al tiburón! ¡No te puede ganar Benjamín! ¡El niño chancón de la clase! ¡El niño chancón de la clase! ¡No, no, 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 no! ¡El Arjona! ¡Vamos, Arjona! ¡Vamos, vamos, Gino! ¡No te va a ganar este chico! ¡Dale, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sí se reduce! ¡Y comienza a sacar la tuerquita! ¡Pierde el tiempo el tiburón! ¡Va, Benjamín! ¡Benjamín, adelante! ¡El tiburón al agua! ¡Va, Benjamín! ¡Está adelante Benjamín! ¡Juego de resistencia en esta guerra! ¡Benjamín! ¡No se mueve la tuerquita de Benjamín! ¡Pero que no le da la tuerca tampoco! ¡Pues cómo se va a mover! ¡Vamos! ¡Y ahí está el tiburón! ¡Dale, Gino! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Dale, arriba! ¡Dale, Gino! ¡Gino! ¡Toma aire! ¡Iba al agua! ¡Comienza a avanzar Benjamín! ¡A este reto debería retar yo a Giovanna Sanmiguel! ¡Normal me meto, choche! ¡Normal me meto! ¿Te metes tú? ¡Va, Benjamín! ¡Benjamín, ponte los lentes! ¡Maldita sea! ¡No ves nada! ¡Oye! ¡Y el tiburón empiezo a avanzar! ¡Tiburón va a ser el doctor! ¡Sí, tiburón! ¡Abre la branquia! ¡Abre la branquia! ¡Va el tiburón! ¡Va, Benjamín! ¡Muy bien, Tibú! ¡No te va a ganar el chancón de la clase! ¡El que siempre levanta la mano para responder! ¡Venga, Benjamín, no consti! ¡Va, Benjamín, te falta poco! ¡El que tapa el examen para que no se copie, no! ¡Va, Benjamín! ¡Una vez que se haga la tuerquita, puede sacar la cabeza! ¡El que no convida la lonchera! ¡Una más, una más! ¡Va, Benjamín! ¡Va, Benjamín! ¡Ya, Benjamín! ¡Ya, ya, saca la vitra! ¡Y la tuerquita está afuera! ¡También el tiburón! ¡Binjamín y Gino Acereto! ¡Gino! ¡Gino! ¡Punto para los leones, ponme eco! ¡Punto para los leones! ¡Se enfrenta Facundo y Cazaza por las cobras versus Patricio y Sheila por los leones! Patricio y Sheila versus... ¡Facundo y Cazaza! ¡Ganamos, ya ganamos! ¡Hoy día, los leones! ¡Tenemos que ganar el programa! ¡Vamos, Facundo! ¡Hoy día, la concentración a mil! ¡Hoy día, los leones con la mente positiva y concentrada! ¡Vamos, Mr. G! ¡Vamos, que te cuente! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Facundo, Facundo! ¡Con calma, chicos, con calma! ¡Patricio y Facundo! ¡Esa es, esa es, esa es! ¡Es un duelo ya conocido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esa es, esa es Liebre! ¡Viene Patricio! ¡Esa es Liebre, bien, Salsa, Liebre! ¡Ha sacado ventaja! ¡Vamos, Liebre! ¡Sube Patricio! ¡Y va al recipiente con cuidado! ¡Vamos, Facundo, con cuidado con el pierro! ¡Los dos se colocan los sentidos! ¡Con calma, con calma! ¡Ya, ya, ya! ¡Esos guantes! ¡Y aquí van los dos! ¡El guante, el guante! ¡Facundo, respira! ¡Patricio también! ¡El guante no ayuda mucho, creo! ¡Vamos, Facundo! ¡Avanza la tuerca de Patricio! ¡Vale, Patricio! ¡Ahí va el pato! ¡El nene Facundo quiere reaccionar! ¡Dónde está la barra, los leones! ¡Pero el pato avanza! ¡Vamos, Cobras! ¡Vamos, pato! ¡No te vas a dejar ganar ni hablar! ¡Vamos! ¡Otra vez sale para tomar aire! ¡Facundo! ¡Vamos, Facu! ¡Va a sacar la tuerquita Patricio para hoy! ¡Dale, pato! ¡Y la tuerca salió! ¡Ya está, pato! ¡Aquí va Patricio! ¡Ya está, Patricio! ¡Pacu! ¡Uy, este Facundo! ¡Qué biche! ¡Vamos, Facu! ¡Por ahí que empatas! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Punto! ¡Ponme eco! ¡Punto para los leones! ¡No importa, Facundo! ¡No importa! ¡Es el turno de Rafael con Andy Arizaga versus... ¡Versus Hugo y Jasmine! ¡Ok, negra! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Zuckiño! ¡Vamos, Zuckiño! ¡2 a 1! ¡2 a 0, perdón! ¡Mr. G! ¡La cuenta, por favor! ¡Están listos! ¡3, 2, 1! ¡Va! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Con todo! ¡Esa es Rafa! ¡Esa es Rafa! ¡Rafael y Hugo! ¡Eso! ¡No me la chanquen a la negra! ¡Hugo, la idea es pasar! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Zuckiño! ¡Muy bien! ¡Allí va Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Llega antes! ¡Llega antes! ¡Vamos! ¡Vamos, Hugo! ¡Llega Rafael! ¡Dale, Rafael! ¡Dale, dale, dale! ¡Lleganse! ¡Ya ingresa el recipiente y también Hugo! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Vamos, Zuckiño! ¡Y tú, Brasil! ¡Y tú, Brasil! ¡Y tú, Brasil! ¡Y tú, Brasil! ¡Uy, te equivocaste, Matías! ¡Hugo pide los anteojos y pierde tiempo! ¡Vamos, Hugo! ¡Con todo! ¡Muy bien, Rafael! ¡Va Rafael Cardoza! ¡Vamos, Hugo! ¡Acá lo que tiene que hacer es... ¡Vamos! ¡Dosifica! ¡Dosifica! ¡Saca ventaja, Rafa! ¡Hugo, pero viene con todo! ¡Hugo, tu hijo es Rafael! ¡Hugo García! ¡Es Rafinha! ¡Rafael, ya estás ahí! ¡Ya estás, Rafael! ¡Vamos, Hugo! ¡El juego está igualado en este instante! ¡Hugo! ¡Rafael y Hugo! ¡Yaco da instrucciones para los leones! ¡Lachina y Amin! ¡Para las cobras! ¡Ya estás, Rafael! ¡Ya estás, Rafael! ¡Ya estás! ¡Falta poquito! ¡Vamos! ¡Rafael! ¡Para su juego! ¡Ya está, Rafael! ¡Ya está, Rafael! ¡Ya está, Rafael! ¡Ya está, Rafael! ¡No pares, Rafael! ¡Aquí viene con todo el brasileño! ¡Vamos, Rafa! ¡Rafa! ¡Rafa el Cardoza! ¡Vamos, Rafa! ¡Ya está, Rafa! ¡Rafa! 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 ¡Rafael! ¡Rafael, pucha azúcar al tercer punto! ¡A los leones! ¡Rafael, chúmpate esa mandarina más de abril! ¡Oh, por favor! El turno de... ¡Mr. G! Ike con Kina versus... ¡Versus Joshua y Melissa! ¡Uh! ¡Ike! Con cuidado, Ike a la hora de entrar al tanque, ¿ah? Sabemos que eres un poco explosivo. ¡No! ¡Ike! ¡Vamos, Mr. G! Ike lo va a hacer espectacular. ¡Están listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Dale, Ike! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate, Ike! ¡Concéntrate, Ike! ¡Ike y Joshua! ¡Vamos! ¡No te va a ganar Joshua! ¡Concéntrate, Ike! ¡Vamos! ¡Llega antes, Ike! ¡Llega antes! ¡Vamos! ¡Ike está durante, pero viene con todo Ike! ¡Llega antes, Ike! ¡Llega antes, Ike! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Ike se pone dentro del recipiente! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ike se pone dentro del recipiente ojo! ¡Igresa, Ike! ¡No pares, Ike! ¡Y va con todo Ike Parodi! ¡Vamos, Ike! ¡Ike, dale! ¡A Ike le encantan estos retos! ¡Le encantan! ¡Aquí va! ¡Para los leones, adelante! ¡Ike Parodi! ¡Prefieres cincuante! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Ike! ¡Ah, cincuante está mejor! ¡Los dos cincuantes! ¡Toma aire, Ike! ¡Y comienza a reaccionar Yosho! ¡Un poco tarde! ¡Vamos, vamos! ¡Ike va a sacar la tuerquita del agua! ¡Dale, Ike! ¡Aquí va! ¡Aquí va a falta poquito! ¡Dale, Ike! ¡Ya está! ¡Ya está, Ike! ¡Ike puede sacar la cabeza! ¡Avanza, Ike! ¡Vamos, 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 Ike! ¿Qué pasa con las cobras, por Dios? ¡Es el turno de Bruno con... ¡Nathalie! ¡Bruno y Nathalie se enfrentan a Pesaresi con Leslie Shaw! ¡Oh! ¡Vamos, Pesaresi! ¡El honor, el honor, Gino! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Mr. G! ¡Este es el hijo 3! ¡3, 2, 1, va! ¡Dale, Bruno! ¡Vamos con todo, Bruno, eh! ¡Ay, este Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Pesaresi! ¡Vamos, Pesaresi! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Va, garoto! ¡Va, Bruno! ¡Vamos, Chinito! ¡Se demora un poco, Pesaresi! ¡Ya viene, ya viene! ¡Va a entrar al recipiente Bruno Gocha! ¡Vamos! ¡Vamos, Pesaresi! ¡Y empieza a sacar la tuerquita! ¡Pesaresi! ¡Se coloca el guante y pierde un poco de tiempo! ¡Momento crítico! ¡Va, Bruno! ¡Pesaresi! ¡Vamos, Pesaresi! ¡Vamos, Pesaresi! ¡Y quiere reaccionar! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡No pierdas tiempo! ¡Se pone los anteojos, Bruno! ¡Viene de atrás! ¡La Cobra Blanca! ¡Dale, Bruno! ¡Vamos, Cobra Blanca! ¡Dale, Bruno! ¡Los dos tomaron aire! ¡Bruno Rocha avanzando! ¡Natali y Berti se aplauden! ¡Vamos, vamos! ¡Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Se le falta un poquito! ¡Vamos, Pesaresi! ¡Dale, Bruno! ¡Bruno Rocha con ventaja! ¡Dale! ¡La Cobra Blanca lo mira y pierde tiempo! ¡Aquí está Bruno Rocha! ¡Vamos, Gino! ¡Dale, Bruno! ¡No pare! ¡No pare! ¡No pare! ¡Y lleno a Pesaresi! ¡Va! ¡No pare! ¡Va, Bruno! ¡No pare! ¡El garoto! ¡No pare! ¡El brasileño! ¡Bruno Rocha! ¡Vamos! ¡Viene con todo! ¡Y lleno a Pesaresi! ¡No pare! ¡Bruno Rocha! ¡Gol! ¡Amarido! ¡Leones! ¡Leones! ¡Vamos, Cobra! ¡Vamos! ¡Bien, Bruno! ¡Mucho gustoso! ¡Mucho gustoso! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, Leones! ¡Qué rico jueves! ¡Se respira el día de hoy! ¡Bien, Bruno! ¡El turno! ¡En toda tu vida! ¡Gino Acereto! ¡Con Andrea versus... ¡Benjamín y Callaza! ¡Vamos entonces, Mr. G! ¡De inmediato! ¡Todo listo! ¿Qué pasa, Benjamín? ¡Está quedando todo listo! ¡Y empecemos con la cuenta! ¡Tres! ¡Respiren, dos y piquen! ¡Dos! ¡Uno, va! ¡Vamos, Gino! ¡Vamos, Gino! ¡No te vas a dejar ganar con el que no se deja ver el espectámen! ¡Vamos! ¡El que no explica su lonchera! ¡Vamos, Benjamín! ¡Vamos, Benjamín! ¡Dime la prueba! ¡Vamos, Gino! ¡Tú puedes! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ahí en la pesera vamos a ver!